saluditos saluditos amigos amigas bienvenidos a un vídeo más desde su canal pesca tu estilo amigos el día de hoy haciendo un amarre un aparejo para la pesca de striper ya que la temporada la temporada del striper así que muchas personas nos han estado preguntando sobre el arreglo que hacemos para la pesca de striper ya que en nuestro canal tenemos también vídeos de la pesca de striper con muy buenas capturas aquí tenemos todo lo necesario para hacer este aparejo pero sin antes mencionar pues este aparejo le debo las gracias que me enseñó al amigo elvis barrera del canal elvis barrera 87 él me enseñó a hacer este muy buen aparejo con este aparejo a diferencia de los demás de los clásicos el alma de este va a ser el flotador un flotador de este tipo ya vamos a estar hablando sobre qué en qué consiste el flotador este flotador pues es para evitar que nuestra carnada se termine rápido ya que cuando vamos a pescar en 10 15 minutos máximo ya nuestra canada desaparece eso porque siempre cuando lanzamos nuestra canada baja y se queda en el fondo del agua y ahí pues pueden venir peces pequeños de otras especies de la como langostas cangrejos lo que sea y se nos comen rápido la carnada pero con esto vamos a evitar que coman los pequeños peces o los cangrejos o lo que hay ahí y también nos va a ayudar a mejorar la pesca para empezar lo que tenemos aquí es una línea de 60 libras esta es una línea 60 libras de monofilamento esto es de la marca trilling pero pueden usar cualquier otra marca no hay problema eso sí tiene que ser una línea bien fuerte para que aguante este de 60 es muy bueno aquí tenemos anzuelos ahí tenemos de tres tipos nosotros lo regularmente usamos este este es un zay 10 hay zay 8 zay 6 es lo recomendable del 6 al 10 para que pongan poder poner nuestra carnada este anzuelo nosotros los ocupamos es para poder salvar al pez ya que cuando muchas veces el striper no da la medida poder liberarlo este anzuelo no lo daña y es muy eficaz también a la hora de pescar pero también tenemos este que muchas personas lo utilizan eso ya es opcional mi gente de los anzuelos seguido de eso tenemos un destorcedor o un sacavueltas este lo vamos a necesitar vamos a necesitar un gancho un paseante de esta forma esto lo podemos encontrar en cualquier tienda de pesca y un plomo este plomo yo lo tengo de 44 onzas podemos usar de menos o de más eso se haría de acuerdo a la corriente donde estemos pescando y el alma del arreglo pues un flotador de este tipo ahí hay aquí tengo varios este estos son los recomendados lo podemos poner pero si no hay de último caso tendríamos que poner estos que sirven para poner el hilo aquí y después lo pasamos acá pero esto sería si nosotros no encontramos de este tipo ya que son muy diferentes este tiene un tipo hoyo nada más así que en el transcurso que arreglemos pues ahí lo vamos a a ver cómo lo ponemos bueno lo primero que empezamos es cortando la línea la línea líder esta la de 60 libras vamos a cortar lo que serían unos 80 centímetros si sería unos 80 centímetros la línea un poquito larga en pie serían como unos 35 38 pulgadas eso sería en la otra medida bueno esto pues lo primero que hacemos es vamos a amarrarlo al anzuelo vamos a meterlo así vamos a ver como así de línea lo vamos a doblar aquí de esta forma este amarre tiene que ser muy bueno muy resistente para que nos quede a la hora de sacar el pez pues muy muy resistente vamos a darle vuelta aquí vamos a tratar que se nos quede aquí y de ahí vamos bajando para abajo de esta forma se nos quede bien bien este amarre ya que este es va a aguantar muy bien este amarre es muy bueno este nudo vamos a dejarlo unas 6 vueltas que le demos ahí va a quedar ahora la punta lo metemos aquí ahí lo jalamos un poco y ahí va a venir apretando ahí quedó unido un nudo muy firme listo ahí está ok ahora vamos a poner el flotador este flotador lo vamos a sacar esta parte de aquí si miren si miren y vamos a meter por este lado ahí lo vamos a jalar y lo que vamos a hacer es que vamos a dejar del anzuelo al flotador como unas 10 a 12 centímetros o unas 8 8 pulgadas ahí este largo ahora vamos a poner la tapa ahí y ahí nos queda el flotador este nos va a ayudar a elevar la la carnada la carnada la carnada va a estar arriba fuera del suelo así evitamos que nos coman la carnada muy rápido y también nos ayuda a que los peces tengan mejor visibilidad seguido de esto vamos a poner nuestro destorcedor ok ahora vamos a poner nuestro destorcedor ahí está vamos a hacerle un amarre el amarre puede ser el que ustedes quieran yo hago este aguanta muy bien es una línea muy gruesa ok ahí hacemos este amarre le di ahí cuatro vueltas metemos por este lado lo sacamos por el lado de acá y jalamos jalamos un poco lo tenemos que vamos a lubricarlo si no lo hacemos pues la línea suele quemarse ya que al jalar pues la línea hace muy mucha presión y se quema con la otra ahí está es un nudo que va a aguantar muy 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 bien ok ya casi ya casi tenemos terminado nuestro arreglo destorcedor flotador y anzuelo ahora vamos a poner la línea que viene de la caña es esta esta es la línea esta es una línea de 80 libras de 80 libras esta es del hilo trenzado muy resistente a esta línea le vamos a poner el gancho vamos a poner primero el gancho ahí seguido de esto le vamos a conectar con el destorcedor de nuestro arreglo ahí está vamos a hacerle un nudo sale uno dos tres cuatro cinco seis seis vueltas seis o siete está bien metemos la punta por aquí le damos la vuelta para acá jalamos por aquí y listo jalamos se va a apretar ahí y nos va a quedar muy muy bien cortamos el excedente y listo ahora lo último que nos toca poner es la pesa esta pesa yo la tengo de cuatro pero ustedes pueden poner de acuerdo a la corriente de más si quieren y listo cuando lanzamos nosotros lo primero que va a caer la pesa la pesa va a recorrer ahí ya no va a correr más se va a sentar va a venir la línea y nuestro flotador lo va a alzar la línea se ve un poco más corta yo la corte para que eh se viera todo en el video esto se va a alzar de esta forma que el anzuelo va a quedar libre del piso donde estemos pescando no va a quedar al alcance ya de ningún animalito que nos quiera comer la carnada y va a quedar pues a visibilidad de los peces es muy muy bueno este arreglo para la pesca muy muy bueno mi gente les recomiendo muchísimo si quieren ver más videos sobre la pesca del striper en el canal tenemos más videos de pesca de carnada si no encuentran este flotador ya les dije ahí pueden hacer con este también funciona muy bien lo único que este tendríamos que poner la línea aquí y aquí y listo estaría funcionando perfectamente bien así que ahí está anzuelo flotador el destorcedor el destorcedor y nuestra pasante gancho y nuestro plomo línea de 80 libras de esta con una caña amigos esta es una medium heavy de 10 pies ahí está esta es la caña que utilizamos ahí está un riel de la marca okuma es un riel 7500 este es el combo completo para la pesca así que con esto pues hemos terminado casi el vídeo sin antes pedirle amigos que se suscriban nos regalen un like recuerden comentar cualquier inquietud que ustedes tengan sobre cualquier vídeo o cualquier arreglo o cualquier pregunta o algo pues nos pueden dejar en los comentarios eso nos ayuda bastante a seguir mejorando a seguir creciendo un gran saludo para todos ustedes y que tengan unas lindas pescas nos vemos en un próximo vídeo